El teniente de Alcar de Juan Serván y el concejal David Ramos han participado en la extracción de las papeletas ganadoras del sorteo. Junto a los ediles del Ayuntamiento de San Roque, que actuaron como fedatarios, participaron en la extracción de papeletas dos usuarios de la gasolinera que en ese momento se encontraban en la misma. El gerente administrador de CODES, Francisco Zafra, explicó que se trata de una tradición que se hace en el área de servicio para todos los clientes. Se han repartido cuatro premios, una cesta para camiones y otras tres para vehículos turismo. Indicó que estaban contentos y orgullosos de realizar este sorteo desde 1994. Por ello, felicitó a los clientes, tanto a los agraciados como a los que no han obtenido ningún premio, y les recordó que el próximo 5 de enero, en Víspera de Reyes, realizan otro sorteo más con muchos regalos. Semanas atrás, la clientela ha ido depositando los tickets de compra donde figuran sus respectivos nombres. Como habitualmente ocurre cada año, se ha otorgado un premio para camioneros, además de un primer, un segundo y un tercer premio entre el resto de la clientela. Para poder participar, los usuarios han tenido que gastar una cantidad mínima determinada en el complejo, que podía ser en la gasolinera, en el restaurante, en la cafetería o en la tienda.